Muy bien, buenos días. Hoy es jueves, jueves 28 de mayo de 2020. Mi nombre es Diego Guevara, estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, y agradecemos a las personas que tienen el tiempo y la disposición para estar visitando esas redes sociales de actualícese, escuchar esta información que es gratuita, y los que tienen la capacidad y el deseo, pues, apoyar el trabajo que se hace en el portal pagándolo con sus inscripciones. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias a las personas que deciden apoyar el trabajo del portal, que sí es con pago previo, o sea, con una suscripción. Recuerden también los que sean suscriptores, que cuando adquieran materiales que son exclusivos de los suscriptores, la idea es que los conserven solo para ustedes, no los pueden estar difundiendo indiscriminadamente en las redes, porque si no, la empresa no va a poder conseguir más suscriptores. Y todos tenemos que aprender a respetar derechos de autor. Es como cuando te compras un libro en papel y si le sacas fotos y las riegas, pues, estás afectando al dueño del libro en papel. Ok, entonces, en este momento las empresas serias solamente van a subsistir si entre todos las apoyamos solo de forma legal. Y las empresas serias son las que conservan puestos de trabajo. Entonces, entre todos tenemos que apoyar solo las adquisiciones legales de los bienes o servicios. Ok, entonces, hoy vamos a estar hablando de nuevo de preguntas de tipo tributario. Y antes de comenzar, les quiero dar la noticia de que yo ya tengo totalmente listo mi documento para el libro de declaración de renta de personas naturales. Ahí lo están viendo. Entonces, me voy a referir no solo a declaración de renta. Voy a usar el lapicito. Aquí está el lapicito. No solo es para declaración de renta, sino también con comentarios al régimen simple. Porque por el año 2019 existe no solo el impuesto de renta al régimen ordinario, sino también el simple. Y al simple se pasaron como casi 3.000 personas naturales. Entonces, lastimosamente hasta fecha mayo de 2020 no conocemos el formulario para declaraciones del simple, pero sí le hice bastantes comentarios al simple aquí dentro de esta aplicación. Este libro va a ser acompañado de unas grabaciones que voy a estar grabando, si Dios permite, mañana viernes 29 de mayo para que luego ustedes puedan empezar a adquirir todo desde el día, o verlo desde el día 8 de junio. Y eso viene acompañado de bastantes archivos de Excel. Vamos aquí a recuperar el mouse. Les muestro varios de esos archivos de Excel. Está este formulario 210, integrado con el 2517 para una persona natural residente que lleve contabilidad. Entonces, ahí está el formulario con el detalle que se le tiene que hacer acá, renglón, los saldos contables, los saldos fiscales y por acá el 2517, ya todo integrado. Esos son Excel totalmente editables, descargables, editables. Sí. Entonces, viene acompañado de ese. Son cuatro Excel. Les puedo mostrar otro. Este es el de la persona natural residente, pero que no lleva contabilidad. Lo mismo. Pero entonces, con todos los detalles, los comentarios, las explicaciones en cada renglón, las fórmulas, todo ya montado. Y también está el formulario 110 para persona natural no residente, persona natural no residente. Ellas usan el 110. Y está también el 110, integrado con 2516 para una persona natural no residente, pero que está obligada a llevar contabilidad en Colombia. Entonces, son cuatro archivos de Excel, más el libro que les acabo de mostrar ahorita y que son, el libro es como de 200 páginas y luego las ocho horas de conferencia. Todo esto, todo esto junto, más la posibilidad de que los primeros compradores manden preguntas durante el mes de junio, para luego hacerles un consultorio exclusivo el día sábado 4 de julio. ¿Ven? A los primeros compradores los vamos a premiar recibiéndoles preguntas para resolverlas en un consultorio virtual el día sábado 4 de julio. Y ya ese consultorio también quedará luego haciendo parte de la misma zona donde estará alojado todo este material. Los que estén interesados, los que quieran apoyar ese trabajo, entonces entran acá. Allá arriba dice actualícese.com, Slash tienda en línea, Slash capacitaciones en línea y buscan este, este icono donde está acá, mi rostro aquí. Y dice guía multiformato para declaración de renta de personas naturales. Hay unos descuentos especiales. O sea, ya lo pueden adquirir, pero todo se va a poder empezar a descargar desde el día 8 de junio. Y hay unos descuentos especiales si compran en estos días. ¿Listo? Entonces, por si les interesa y si quieren apoyar ese trabajo. Y cuando lo adquieran legalmente, por favor, por favor, no es para estarlo luego pirateando. Entonces, es para el que lo adquiera legalmente y que lo tenga ahí en su computadora. Y las conferencias que acompañan esto son 8 horas, pero que van a estar separadas por capítulos para que cada quien pueda mirar el capítulo que sí le interesa. No es como un seminario presencial donde uno se tiene que aguantar las 8 horas, hasta que era en la tarde que llegaron al tema que usted sí quería escuchar, porque es que los otros usted se lo sabía. Pues no, las 8 horas que le hacemos a esto están separadas por capítulos. Y si usted ve que este tema ya se lo sabe y el otro ya se lo sabe, pues sáltese hasta el que sí le interesa estudiar y así sí le rinde el tiempo. ¿Ves? Lo mismo que con el libro. El libro trae sus capítulos. Si usted lee en el capítulo que le interesa y los demás se los puede saltar si usted ya domina el tema. Así es que hay que hacer para que el tiempo rinda. Y con los Excel, con todas las explicaciones, puedes mirar muchos más detalles para hacer bien esta temporada de Persona Natural. Recuerden que las Personas Naturales que declararon 2018 fueron como 3.200.000 personas naturales. Entonces, este 2019 también se puede esperar que haya ese mismo volumen de gente y muchos incluso se van a atrever ahora sí a declarar voluntariamente residentes que declaran voluntariamente para formar saldos a favor y pedirlo a hacer en devolución. Aunque con la solicitud de devolución de saldos a favor hay un problema en esos momentos porque varios contadores están mostrando en las redes sociales que el trámite de la solicitud de devolución de saldos a favor la de Ando tenía que hacer en 15 días por ese decreto 535 de abril del 2020 y les están literalmente mamando gallo. No les dicen a partir de cuándo empiezan a contar los 15 días porque tramitaron eso sin tener firma electrónica. Entonces, les maman gallo y a otros les están diciendo que les inadmiten la solicitud por literalmente pendejadas, cosas que no tienen razón de ser para inadmitir una solicitud de devolución de saldos a favor. Entonces, ojalá, si hay funcionarios de la DIAN escuchando, le pongan seriedad a eso porque hay contribuyentes que si requieren que le devuelvan sus saldos a favor y no son contribuyentes. Es que en las quejas que me han mostrado en los audios dicen que la DIAN pidiéndoles relación de los costos y gastos de declaraciones que ya están en firme, que porque en esos años se empezó a formar el saldo a favor, pero si esas declaraciones ya están en firme, ya ni la DIAN ni el contribuyente las puede modificar. Entonces, ¿para qué pedirle relación de costos de años que ya están en firme? Entonces, sí están en serio bloqueando a muchos contribuyentes y no les están devolviendo su saldo a favor. ¿Listo? Y otra norma que quería comentar, este decreto 682 del 21 de mayo del 2020 que estableció los tres días sin IVA son tres días muy pegados. La idea es que hubiesen sido espaciados. Los pusieron entonces que el 19 de junio, que el 3 de julio y luego otra vez a mediados de julio, tres días muy pegados para hacer el experimento de la compra sin IVA. Y recuerden, ese es el decreto entonces que técnicamente reemplaza lo que había dicho la ley 2010, porque la ley 2018 que estas ventas sin IVA era solo si se compraba en tiendas físicas, pero este decreto no dice que sea solo para tiendas físicas, o sea, que se va a poder hacer en tiendas virtuales y en tiendas físicas, pero eso se va a prestar para algunas actividades de fraude. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado porque hay comerciantes que venden en los días antes de la venta sin IVA, venden y sin factura. No facturaron. Y tenían que haber facturado con el IVA. Y luego se esperan hasta que sea el día de la venta con IVA y empiezan a legalizar esas ventas que no habían facturado y las venden, las van a contabilizar ese día de la venta sin IVA y usan tarjetas de crédito del mismo dueño del negocio o de un cómplice y entonces se inventan nombres y van pasando facturas. Se inventan nombres y van pasando la tarjeta. O sea, las ventas que tenían que haber facturado los días antes las van a meter ese día de ventas con IVA y usando tarjetas porque la norma dice que se da la exención del IVA si se le vende a personas naturales y si el pago se hace con tarjetas. Pero no dice por ningún lado que la tarjeta tenga que ser de cada persona que compra, ¿no? Con una misma tarjeta se pueden pagar las compras de múltiples personas y eso también es porque un papá en una casa, un papá en una casa le va a comprar los vestidos a la esposa, los vestidos a la hija y los vestidos a la hermana. Entonces, y ninguna de ellas tenía tarjeta. Pues él virtualmente le va a comprar los vestidos a la hija, los vestidos a la esposa y cada una por hasta tres vestidos, sus tres vestidos y todo se puede pagar con la misma tarjeta. Pues sí, porque la norma no ha puesto esa objeción. Entonces, pero el comerciante torcido sí va a poder coger las ventas que no había facturado, las va a facturar ese día, va a pagar con las tarjetas de él o de un cómplice y quedó todo entonces en el día. La venta sin IVA. Por eso es que eso hay que controlarlo para que los que somos consumidores nos acostumbremos a exigir factura. Sí, tanto si es la venta en el día con IVA como si es la venta en el día sin IVA, exigir factura. Porque si no, los comerciantes que el comprador no les pide factura, dejan de registrar las cosas en la contabilidad y luego miren qué torcido hacen para meter el dinero a la contabilidad. ¿Listo? Entonces, aquí estamos en Colombia, esto se va a prestar para muchas cosas y también otro consejo antes de ya empezar el consultorio es, por favor, si ustedes quieren hacer una compra el día sin IVA, pues sean inteligentes. Métanse el día antes sin IVA a ver cuál era el valor del producto con todo y el IVA. Entonces, si valía 119 mil pesos, usted no puede esperar que el día de la venta sin IVA se lo sigan vendiendo en 119 mil pesos. La idea es que el comerciante se lo venda solo en 100 mil. Pero habrán comerciantes que se van a aprovechar de la ganancia a las personas y ese día la venta sin IVA se lo van a seguir vendiendo en 119 mil pesos y no le van a hacer la rebaja del día. ¿Ven? Y entonces ya los 119 mil se lo vuelven ingreso al comerciante. Se los pueden tumbar. ¿Ven? Entonces, mucho cuidado. Estas normas son experimentos. En muchos estados de Estados Unidos esto lo intentaron hacer y eso al final fracasó porque la gente también aprendió a aplazar la compra. Aplazaban la compra. Entonces, en este momento yo para qué iba a comprar mi tableta. Si yo quería comprar una tableta, me esperó hasta el 19 de junio la compra. Entonces, la gente aplaza la compra porque ya les avisaron tres días, tres días casi pegaditos y que van a ser que los dijeron que se va a recibir prima, pero muchas empresas no van a poder pagar la prima. Entonces, ¿para qué tres días sin IVA sin la prima? Mucho es una locura. Eso deberían haber aplazado el experimento hasta cuando hubiera un poquito de recuperación económica. Pero bueno, listo. Y otra cosa aquí en el perfil de Facebook de Actualícese. Este es el perfil de Facebook de Actualícese. El día martes, que fue 26, hicieron esta transmisión aquí donde está este rostro que es uno de los empresarios, uno de los empresarios de Actualícese y don Hernando. Entonces, estuvieron hablando sobre la solicitud. No, creo que era este de acá abajo. Era uno de acá abajo. Uno de acá abajo. Es del día martes. Es del día martes donde está una transmisión sobre la solicitud del auxilio para la nómina. ¿Listo? Aquí están quedando, es que están quedándose en el Facebook de Actualícese. Sí, este martes 26 de mayo. Una de estas charlas, sí, creo que era esta, donde estuvieron hablando de la solicitud de la devolución de los, no, la solicitud de los auxilios estatales para la nómina. Entonces, escúchenla allí porque fue muy detallada y se analizaron muchas cosas desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las preguntas. Sí. Y esta primera pregunta me dice, a ver, se me está moviendo aquí. Entonces, agarro el lapicito. A ver si se me movió. Y aquí tengo el lapicito. Y dice, ¿qué normativa debe ser consultada para efectos de determinar los conceptos y las tarifas que están sujetos al cobro de retención en la fuente? Ojo, si alguien se llega a escuchar todo este consultorio de comienzo a fin, siempre toca decirlo, le va a parecer que vamos a estar repitiendo información entre pregunta y pregunta. Pero es porque acá en Actualícese, cada video de cada pregunta lo vuelven un video independiente. Cada pregunta la vuelven un video independiente. Entonces, para beneficio que en el futuro va a llegar a escuchar alguna de estas preguntas como un video independiente, pues hay que tenerle la respuesta lo más completa posible. Y por eso entre la respuesta de una pregunta y la otra, se va a ver que se repite información, pero todo está a beneficio de quien va a estudiar el video de forma independiente, el video de cada pregunta. Entonces, aquí, estas son preguntas que seleccionaron hoy para el tema de la retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, la mayoría son sobre la retención en la fuente. Entonces, dice, ¿qué normativa debe ser consultada para efectos de determinar los conceptos y las tarifas que están sujetos al cobro de retención en la fuente? Entonces, en Colombia, en estos momentos hay múltiples retenciones en la fuente. Les voy a hablar solo de las retenciones de impuestos nacionales. No me voy a meter con las retenciones de los impuestos municipales como la retención de ICA, ¿no? Entonces, está la retención y autorretención de renta y de ganancia ocasional. ¿Listo? Esa es la más importante. Entonces, les tocaría leer artículos 24, 25, 242 a 247, 383 a 405, porque el 24 y el 25 dice que las retenciones en la fuente se practican cuando alguien se gana ingresos de fuente nacional. ¿Listo? Entonces, es que si algún pago no le forma ingreso de fuente nacional, entonces no se le hace retención. Pero cuando sí le forma ingreso de fuente nacional es cuando se sometería a retención. En los 42 a los 47 es la retención sobre los dividendos dependientes y el que se lleva el dividendo residente, no residente, persona natural, persona jurídica. El 383 a 405 son las retenciones a los que sí son residentes. ¿Listo? Y ahí están todos los conceptos de honorarios, servicios, salarios. Hay que estudiar toda esa parte. Los artículos 406 a 416 son las retenciones a los no residentes cuando se ganen en Colombia ingresos que sí son de fuente nacional. Y también dicen los CDI, los convenios para evitar la doble tributación internacional. Se les dice CDI, para evitar la doble tributación internacional. Entonces, si alguien es un no residente y está viviendo en un país con el que Colombia tiene convenio para evitar la doble tributación, lo que ellos se ganan acá en Colombia es renta exenta. Para que eso que se ganó en Colombia, tributa ya sola en el país donde está residiendo. Y solamente algunos conceptos que están establecidos en las leyes que regulan estos convenios, como la ley 1082 con España, o la ley 1261 con Chile, y hay como otras 10 leyes. Entonces, solamente algunos conceptos de estas leyes que están dentro de la ley, si les dice, si se ganó dividiéndose en Colombia, hágale tal retención. Si se ganó intereses, hágale tal retención. Entonces, también hay que saber si el tercero del exterior está o no ubicado en un país con el que Colombia tenga, conviene para evitar la doble tributación. Y ya toda la reglamentación de toda esta retención a título de renta está dentro de los artículos 1.2.4.1 hasta 1.2.6.11 del Decreto Único Tributario 1625-2016. Ahora, para retención de IVA, tienen que ser artículos 437-1, 437-5 del Estatuto de Tras. Ahí dice quiénes son los agentes de retención del IVA. Y hay unos casos especiales de retención del IVA por ventas de tabaco, por ventas de residuos de los minerales también. Entonces, hay varios casos especiales de retención del IVA. Y la reglamentación está entre todos los artículos 1.3.2.1.1 hasta 1.3.2.3.1 del Decreto Único Tributario 1625. Retención de timbre, lean artículos 514-554, más toda esta reglamentación del Decreto Único Tributario. Para el GMF, hay que estudiar artículos 870-881 al Estatuto Tributario, más todo esto del Decreto 1625. Para laudos arbitrales, aquí me quedó más descrito, es laudos arbitrales, la retención por laudos arbitrales y que es para el Consejo Superior de la Judicatura, pero se incluye también dentro del formulario 350 que se le entrega a la DIAN. Esa de laudos arbitrales es cuando alguien perdió un caso y le tiene que pagar el dinero al que ganó el caso ante los jueces. Y entonces el que perdió el caso le tiene que quitar un 2%, sí creo que es un 2%, en procesos que haya perdido y que se pasen de más de 70 salarios mínimos o 75 salarios mínimos, le tiene que quitar el 2% y entregarse la DIAN, pero luego la DIAN se lo entrega y es que al Consejo Superior de la Judicatura solo regula artículo 130 de la ley 1955 de mayo del 2019. También existe la retención por el impuesto solidario COVID, que esta es nueva y es transitoria, es entre mayo y julio del 2020, solo regula este decreto ley 568, solo para empleados públicos o pensionados que ganen más de 10 millones, listo. No existe en este momento retención de aportes a la seguridad social que nos hubiera tocado porque este decreto 1273 de julio del 2018 dice que se iba a empezar en el 2019, pero luego llegó la ley 1955 de 2019 y tumbó al artículo 135 de la ley 1753 de 2015. Entonces se acabó la posibilidad de estar haciendo retención a título de aportes a la seguridad social, hubiera sido más retenciones para el departamento contable y tampoco existe en este momento la retención de INC de bienes inmuebles, que esa alcanzó a existir entre enero y octubre del 2019. Alcanzó a existir solo regular 512-22 del estatuto y este decreto 961-2019, pero solo tumbó la Corte con la sentencia C593 de diciembre 5 del 2019, listo. Entonces estas son las diferentes retenciones de impuestos nacionales y aquí puedo agarrar el mouse y les voy a aconsejar que miren el formulario 350 que fue recientemente modificado con la resolución 047 de mayo 14 del 2021. Lo acabaron de modificar para poder meter los renglones de la retención del impuesto solidario COVID, pero también les aconsejo mirar este material del portal. Aquí voy a agarrar una pestaña que esté por acá libre, agarro aquí y quito todas estas rayitas, quito todas las rayitas, y miren, ustedes lo buscan con estas palabras claves. Aún ahí apareció publicidad exógena, miren que exógena están la gente pidiendo más plazo, la gente en ese momento hoy es mayo 28 y la gente está pidiendo más plazo. Entonces, si les conceden ese mayor plazo, aunque el director de la ANDA ha dicho en redes, que es que él necesita recibir la exógena para luego hacer las declaraciones sugeridas de personas naturales. Y las declaraciones de personas naturales arrancan en agosto. Entonces, que él tampoco es que tenga demasiado margen de darles más tiempo a los contadores porque él necesita procesar la exógena y luego hacerle a las personas lo que llamaron, es que la declaración sugerida, que en realidad es solamente llenarle la parte de las rayitas de trabajo, pero el resto de la declaración la tiene que hacer la persona, listo. Entonces, miren, ustedes entran acá, aquí el material que les quería destacar, es tablas de retención en la frente a título de impuestos nacionales, ¿sí? Y durante el año fiscal 2020, esto está, la más reciente actualización se le hicieron acá en febrero, esta es una tabla en Word que yo hago cada año y ahí están todos los conceptos, las cuantías mínimas y las tarifas. Los conceptos, las cuantías mínimas y las tarifas para retenciones de impuestos nacionales, esto es como de 20 páginas de ese documento, es exclusivo a los suscriptores, descarguenlo y pues disfrútenlo los que son suscriptores, ¿listo? Bueno, vamos a otra pregunta. Vámonos a otra pregunta. Aquí, recupero el mouse tab y la siguiente pregunta dice, ¿Qué efectos fiscales tiene en 2020 estar en el régimen ordinario, en el régimen especial o en el régimen simple de tributación al momento de realizar el cobro de la retención en la fuente a título de renta? Sí, retención en la fuente a título de renta. ¿Cuáles son los efectos fiscales para omitir esta responsabilidad? Pues miren, se nota que existen personas naturales y jurídicas que se quedaron en el régimen ordinario y en el régimen les colocan responsabilidad 05. Entonces, a ellos sí hay que hacerles siempre retención a título de renta y de ganancia ocasional, excepto si el ingreso no les forma ingreso de fuente nacional, que eso lo explican los artículos 24 y 25, o excepto si son los casos del 369. El 369 dice que si el que se está llevando el pago se está llevando es un ingreso no grabado, pues a un ingreso no grabado no se le hace retención. Si el que se está llevando el pago se está llevando una renta exenta, pues a la renta exenta no se le hace retención. ¿Listo? Entonces, ahí hay casos así que mencionan estas normas. Ahora, si alguien está en el régimen especial, que son solo las personas jurídicas de los artículos 19 y 19 raya 4, que hicieron el proceso de la solicitud de calificación o de permanencia o renovaron la permanencia también en el régimen tributario especial, entonces, y que en el RU les colocan el 04, a ellas, a las entidades del régimen tributario especial, les dicen los artículos 19 y 19 raya 4 del estatuto tributario, que a ellas no se les hace retención y que solamente por rendimientos financieros se les haría retención. Ahora, hay fundaciones o corporaciones o asociaciones en el número del artículo 19 del estatuto tributario que si se pueden hacer obras públicas, si se pueden hacer obras públicas, pues sí les tienen que hacer retención sobre ese ingreso de la obra pública. Y es con la tarifa general de las sociedades. Eso lo estableció es la ley 1819-2016 y lo ratifican estos artículos que están aquí en pantalla, que son del decreto único tributario 1625 del 2016, la retención sobre si se pueden hacer obras públicas, sí les tienen que hacer porque es que los políticos colombianos, entonces, formaron una fundación para hacer una carretera. Y la carretera entonces la hizo la fundación, pero luego decían que la utilidad era para obras sociales, eran falsas fundaciones, ¿verdad? Entonces, bajaban la tributación haciendo las obras públicas mediante fundaciones. Entonces, pues no, las obras públicas que hagan las fundaciones sí tributan, esas sí tributan, llevan retención y en el formulario al final del año tienen que producir impuestos y pagar el impuesto. Esa renta de esa obra pública no puede dar renta exentas o produce impuesto con la tarifa general de las sociedades del régimen ordinario. ¿Listo? Y estos mismos artículos que estoy señalando aquí en pantalla dicen que si a las fundaciones le vas a hacer retención solo por intereses, pues que en estos momentos la tarifa de retención para intereses a una fundación es el 0%, lo dice este artículo 1.2. O sea que al final es como si no tuvieran retención. Al régimen simple hay que leer los artículos 911 del Estatuto Tributario y el 437 rayado es numeral noveno, más este artículo 1.5.8.3.11. Aquí me faltó un numerito, acá se los coloco. Aquí pongo, recupero el mouse, 1.5.8.3.11. ¿Sí? Entonces, al régimen siempre que eso se ve que no se les hace retenciones ni de renta ni de ICA, pero sí se les tiene que hacer retención de IVA, de ganancia ocasional y de GMF. De ganar, eso sí se las tienen que hacer. Esas tres retenciones sí se las tienen que hacer. Por eso entonces ustedes acá en el portal pueden mirar este material, por ejemplo, lo agarro aquí, sí se los muestro acá en una pestaña aquí y buscan y leen y profundizan con este tipo de material. Miren, a los inscritos en el régimen simple sí se les hace retención por GMF y por ganancias ocasionales. Entonces alguien del régimen simple, si vende una casa poseída por más de dos años, en el momento de hacer la escritura, el notario sí le va a hacer retención porque eso le forma una ganancia ocasional. Pues si se ganó el baloto, entonces sí le van a hacer retención por loterías porque esas ganancias ocasionales aún en el régimen simple sí producen impuestos, entonces sí les tienen que hacer retención. ¿Listo? Ok. Ahora decía que cuáles son los efectos fiscales por omitir esta responsabilidad. Pues el agente de retención, si la diana audita el proceso de los pagos a terceros y no hizo la retención, pues le hacen corregir a la gente de retención su formulario de retención en la fuente y se puede enfrentar a esa responsabilidad penal si no pagó oportunamente todas esas retenciones que tenía que haber practicado. Vamos a otra pregunta. Dice, el aporte realizado por concepto del impuesto solidario establecido en el decreto ley 568 de abril de 2020 forma parte de la base agradable de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El decreto ley 568 estableció que a los que son empleados públicos que ganan salarios o a los prestadores de servicios públicos al Estado, personas naturales que les cobren honorarios al Estado y también todos los pensionados de cualquier sistema, cuando se ganen en el mes más de 10 millones de pesos, entonces les tienen que hacer una retención por impuesto solidario COVID, que eso va a ser transitorio entre mayo 1 y julio 30 del 2020, solo transitorio. Aunque no sabemos si les da por ampliarlo y ampliarlo y ampliarlo. Eso es en Colombia lo que empieza transitorio, lo que empieza temporal, se vuelve permanente, como el GMF, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que entre mayo 1 y julio 30, a veces que ganan ese nivel de ingresos y que cumplen esas características, y también hay algunas exoneradas, porque si eres empleado público pero trabajas en las fuerzas militares o de policía, pues que no te hacen esa retención del impuesto solidario COVID, pero usted lee el decreto 568 y en el artículo 1 y 9, les menciona lo siguiente, voy a abrir este decreto, lo agarro aquí, me lo traigo para acá, lo pego aquí, y quito las rayitas, eso es, y en el artículo 1 y 9, entonces resulta que en el 1 y 9, si, estos considerando de estos decretos están muy largos, y dice, este es el 1, dice, el valor del impuesto solidario por el COVID-19 podrá ser tratado como un ingreso no constitutivo renta ni ganas ocasional en materia del impuesto solidario y complementarios. En el 9, si, quito las rayitas, recupero el mouse, y en el 9 es donde hablan de un aporte voluntario, o sea, para el empleado público o el pensionado que se gana en menos de 10 millones, si quiere aportar, ya haría es un aporte voluntario. Entonces, el 9 habla del aporte voluntario, si lo quieren hacer, es para el que se gana menos de 10 millones, y también les dicen lo mismo para el que quiera hacer el aporte voluntario, el valor del aporte solidario voluntario por el COVID-19 podrá ser tratado como un ingreso no constitutivo renta ni ganas ocasional en el impuesto sobre la renta. Entonces, este valor que les quiten, al final sí es un ingreso no grabado, y si es un ingreso no grabado, entonces cuando estén haciéndole el cálculo de la retención a la fuente de título de renta, se lo pueden rezar como un ingreso no grabado, y la DIAN lo confirmó en esta doctrina, aquí agarro el mouse, y ustedes miran esta doctrina, concepto 469 de abril 22 del 2020, lo ponemos acá, lo buscan en el portal ahí. Entonces, concepto 469, esos de abril del 2020, se lo leen ustedes, es larguito, han salido como tres conceptos sobre esto del impuesto solidario COVID, pero en este yo tengo detectado este comentario acá de la DIAN, dice, el valor equivalente al impuesto solidario por el COVID-19 y el valor equivalente al aporte solidario por el COVID-19 podrá ser tratado como ingreso no constitutivo de renta ni ganas ocasional en el impuesto sobre la renta y complementares. En consecuencia, estos no forman parte de la base agradable de retención a la fuente de título del impuesto sobre la renta, de conformidad con los artículos 369 y 388 y demás disposiciones concordantes. Entonces, sí se lo puedes restar para cuando ya le vas a hacer la retención normal a título de renta. Y ojo que si el que les cobra honorarios al Estado está en el régimen simple, imagínense un independiente que cobra honorarios, cobra más de 10 millones, pero está en el simple. Entonces, a los del simple no se les hace retención de renta, ¿no? Pero el impuesto COVID sí se lo pueden retener, sí, porque el impuesto es otro impuesto. Entonces, le van a hacer la retención del impuesto COVID y no le van a hacer la retención a título de renta. Ok, vamos a otra pregunta. A ver, aquí he recuperado el mouse, sí. Voy a tomar agüita en el vaso de los invitados pobres, porque los vasos de vidrio de la casa son sólo para el rey de Inglaterra. Las fieras se enojan si uno les descompleta esas vajillas y el rey de Inglaterra nunca llega. Entonces, a uno le toca en vasitos de los invitados pobres, sí, para que la señora tenga eternamente en la vitrina la vajilla. Yo ya le dije a mi esposa que si ella se muere primero, entonces en el atadú le colocó la vajilla. ¿Listo? Bueno, vamos a otra pregunta. Dice, ¿cómo funciona la retención en la fuente en los dividendos recibidos por personas naturales, residentes y sociedades nacionales? Entonces, la retención sobre viviendas es compleja. ¿Por qué? Porque hay que mirar artículos 242 hasta 246, raya 1. Varios de ellos fueron modificados tanto con la ley 1943 como con la ley 2010 del 2019. También tienen que leer los artículos 235, raya 3 y 235, raya 4, porque se dice que si una sociedad hace mega inversiones, entonces los dividendos grabados que empiece a repartir los van a poner a tributar en cabeza de los socios sólo con una tarifa fija del 27%. Y también tienen que leer los artículos 894 a 898, ¿sí? Reglamentados con el decreto 598 de abril 26 del 2020, porque si la sociedad se pone a acogerse al régimen CHC, que significa Compañía Holding Colombiana, en ese caso, cuando le distribuye dividendos a socios no residentes, socios no residentes, tanto si le entrega un dividendo o no grabado como si le entrega un dividendo o grabado, nada de su tributa, nada. Entonces es un gran privilegio para las sociedades volver, y que es muy facilito, es decir, que hacer que la sociedad nacional invierta en otras dos sociedades y que invierta en más del 10% del patrimonio de otras dos sociedades, que se apodere en más del 10% de otras dos sociedades. Y ya con esto la sociedad se vuelve sociedad, volver más a generar unos poquitos empleos. Pero si los socios son no residentes, entonces todo el dividendo se lo entregan como no grabado. Todo totalmente no grabado. ¿Listo? Y también hay que leer el decreto 2371 de diciembre 27 del 2019, que le hizo la reglamentación a estas diferentes entregas de dividendos. Y todo eso yo lo analicé acá. ¿Sí? Ustedes van a tener que sacar tiempo si les interesa profundizar en ese tema. Aquí recupero el mouse. Y ustedes van a buscar estos dos artículos que los hice cuando salió ese decreto 2370. 21. Entonces hay muchas complejidades en materia de la retención sobre dividendos porque depende del tipo de sociedad y depende del tipo del año al que corresponde el dividendo. Entonces buscan este tributación sobre dividendos y su respectiva retención para reglamentar. Pero me estoy diciendo, allá hay una matriz importante sobre cómo sería la entrega del dividendo y su retención para las personas naturales, por ejemplo, y las naturales residentes o naturales no residentes. Y si el dividendo se lo entregan a una sociedad nacional y que hay que hacerle, si le entregan un dividendo no grabado, hay que hacerles que la retención del 242-1, que es una retención luego trasladable hasta cuando ese mismo dividendo se lo lleve un socio o persona natural residente. Entonces es una complejidad tenaz y aquí la analicé en este otro documento aquí. Ustedes lo van a buscar allí porque eso también fue reglamentado con el mismo decreto 2371. Entonces buscan tributación sobre dividendos percibidos por sociedades nacionales, fue reglamentado, lo buscan con estas palabras claves. Y el análisis a la forma práctica de cómo se lleva a cabo el pago de los dividendos, el impuesto que le produce al socio y la retención que le tiene que aplicar la sociedad que le entrega al dividendo. Y si la sociedad, por ejemplo, es del régimen simple, no le practica retención al dividendo porque las sociedades en el régimen simple no practican retención y le trataría al socio autorretenerse la retención que no le practicó la sociedad del simple. Entonces todas esas complejidades las tengo acá mencionadas en este material que es en Excel. Este material es en Excel y, por favor, este material en Excel es exclusivo de los suscriptores Oro. Vuelvo, insisto, si lo descargan es solo para el que sea suscriptor Oro. Entonces es una gran matriz con todas las fórmulas sobre, dependiendo del año que pertenezca al dividendo, dependiendo del tipo de sociedad, lo puedo abrir un momentito. Aquí lo puedo descargar. Entonces, sí, lo descargo tan y lo miro. Y la ventaja de todo eso es Excel que yo les hago a los suscriptores Oro es que sí te deja ver adentro la fórmula, te cito las normas, lo que sea. Entonces aquí está, dependiendo de si la sociedad que repartió el dividendo es una sociedad normalita, que no hace mega inversiones y que no está acogida al régimen CHC, listo, o si sí está acogida al régimen de mega inversiones. Entonces hay cuatro escenarios de cuatro sociedades posibles diferentes y dentro de cada sociedad, si el dividendo era de un 2016 hacia atrás o un dividendo 2017 y siguientes, listo. Y aquí entonces, ¿cuál era la situación hasta el 2019? ¿Cuál era la situación a partir del 2020? Acá, ¿cuánto es el impuesto? ¿Cuánto es la retención? Ahí está todo. Y con las tablas acá abajo, con todas las tablas que les deja ver, listo. Y acá la presentación para el 242-1, el complejísimo artículo 242-1 está ahí. Entonces, miren, esto es exclusivo de los suscriptores Oro. Si alguien no es suscriptor Oro, entonces, y quisiera tener ese Excel y lo quisiera tener legalmente, pero no le interesa tener la suscripción Oro, entonces acá en la tienda en línea, se mete en arriba, actualícese.com, las tiendas en línea, capacitaciones en línea, y busca este icono, este que dice, ley de crecimiento económico 2010-2019, este de fondo amarillo, ahí ese es el producto que yo hice sobre la ley 2010, es virtual, son ocho horas de conferencia, más un montón de archivos descargables, más un libro como tal, para que también, la ventaja de los libros virtuales es que tú puedes ponerlos a buscar palabras dentro del libro virtual, que no puedes hacer en el libro en papel, listo. Y al libro virtual le puedes hacer zoom, ¿sí? O al libro virtual también le puedes hasta cambiar los colores, si es que no te gustan los colores con los que te hicieron el trabajo, porque hay gente que le gusta, es otra combinación de colores. Entonces todo eso lo puede hacer usted en un libro virtual, en un libro en papel, pues, ¿sí? Entonces, y las unidades de libros virtuales nunca se agotan, todas las veces que quieran comprarlo, pues ahí está legalmente, entonces muchas gracias a los que quieran apoyar ese trabajo. Bueno, vamos a otra pregunta. Dice, ¿cómo opera la retención en la fuente por honorarios en las personas que tienen contratos con diversas empresas? Estos pagos podrían ser tratados como rentas de trabajo. Sí, miren, en estos momentos, los que cobran honorarios, la retención en cada empresa, le tienen que andar preguntando, ¿usted vincula o no para su actividad? No solo para este trabajo, sino para toda su actividad. ¿Usted para su actividad en general vincula o no vincula a otros dos o más trabajadores? Y el que cobra honorarios va a decir, yo sí vinculo a dos o más personas a mi actividad en general, no solo para este contrato que va a hacer con ustedes, sino para toda mi actividad en general. O va a decir, no, yo nunca vinculo dos o más trabajadores. Pues dependiendo de esa respuesta, es que entonces en cada empresa le van a hacer la retención o con tarifas tradicionales del 10, del 6, o si no, con la tabla del 383. Las tarifas tradicionales es cuando diga que no, que sí vincula, que sí vincula a dos o más trabajadores. Y la retención con tabla del 383 es cuando diga que no vincula, que no vincula a dos o más trabajadores. Ahí es cuando le hacen la retención con la tabla del 383 y la depuración como la de un asalariado. Recuerden que la más importante, la más reciente, la más reciente reglamentación al tema de la retención sobre rentas de trabajo se hizo con el decreto 359 de marzo del 2020. Y ustedes acá en el portal encuentran este tipo de materiales. Se los voy a dejar reseñados. A ver, aquí agarro el mouse y buscan este material, por ejemplo. A ver, lo agarro acá, agarro el enlace, lo pongo acá en una pestaña por acá y quito todas estas rayitas. Entonces buscas, sí, me está pidiendo que me logueje, no me he logueado. Entonces me voy a loguear, listo. Y porque hace rato sí descargué algo. Pero bueno, entonces, esto lo buscan así como retención en la fuente con procedimiento 1 sobre rentas de trabajo durante el 2020. Es un Excel, ¿sí? Para que entonces también miren los detalles de lo que se le tiene que hacer al asalariado en esta columna y al independiente que sí se le va a hacer la retención con tabla del 383. Y acá al independiente al que se le van a hacer retenciones tradicionales, a ellos también se les pueden quitar algunas cositas de la base. Entonces, descargan eso de esta parte del portal. Y también pueden mirar entonces el editorial que hicimos sobre la reglamentación del decreto 359 de marzo del 2020. Pues porque la ley 2010 sí cambió, por ejemplo, la tabla del 383. Entonces, por eso necesitaron hacer otra reglamentación allí con el decreto, en este caso, el 359 de marzo del 2020. Entonces, eso es lo que hay que tener presente en estos momentos para hacer la retención a título de renta. Ahora, si el que les cobró los honorarios es del régimen simple, el que les cobró los honorarios siendo del régimen simple, pues no hay que hacerle retención. Listo. Le dan su plática entera y que se vaya. Listo. Y qué pasa también, en este momento sigue vigente, lo que quería destacar, sigue vigente lo de que si le pagas a un independiente, sea del régimen ordinario o del régimen simple, para que le puedan aceptar a quien hizo el pago, le puedan aceptar el costo de gasto como deducible, si es que el que hizo el pago también está en el régimen ordinario, no se ha pasado al simple y por eso el pago que hizo sí se lo va a tomar como deducible. Entonces, si el que hace el pago está en el régimen ordinario y le hace un pago a un independiente y quiere que le acepten ese pago en el del año en su declaración de renta, pues tiene que seguir con lo que es independiente, si haga sus aportes a la seguridad social, parágrafo 2 del artículo 108 del Estatuto Tributario y del artículo 1.2.1.4.7. Recuerden que ese aporte a la seguridad social se les tiene que controlar a aquellos independientes que cada mes les estés pagando más de un salario mínimo, porque en el momento del pago se está llevando más de un salario mínimo. Ellos son los que te tienen que estar haciendo demostración de que se hacen los aportes a la seguridad social. Bueno, vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. Sí, aquí recuperé el mouse. Sí. José, ¿me puedes decir cuántas personas hay? José. 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 ¿Nadie me oye? Sí. ¿Nadie me oye? Houston. Houston. No veo. Bueno. Asumo que todo está ahí, no me han dicho nada. Ok, entonces, a ver, otra pregunta. Otra pregunta. Esa ya la vimos. Ah, sigue esta. Sí. Sigue esta. Dice, ¿cómo se aplica la retención de la fuente en los contratos de construcción, teniendo en cuenta que en estos casos el IVA se cobra sobre la figura del IVA? Sí, los que hacen servicios de construcción de bien inmueble, el IVA, lo generan únicamente sobre la parte que se llama la utilidad del constructor. No es todo el IVA, sino que la norma habla de la utilidad del constructor o su honorario. Entonces, un constructor hace una obra a todo costo y cobra 100 millones más una utilidad de 20 millones. Entonces, solo sobre los 20 millones, él va a generar el IVA. Listo. Si es que está en el régimen común o es responsable, ahora sí se es responsable del IVA. Listo. ¿Y qué pasa? Igual él cobró 120 millones y es sobre los 120 millones que se tiene que hacer la retención del 2%. Retención del 2% cuando la cuenta de cobro se pase de 961 pesos. Porque entonces al final del año, él en la declaración de renta se va a meter como ingreso bruto todos los 120 millones. Todos los 120 millones. Y le va a enfrentar los costos y gastos. Pero entonces todo el ingreso bruto, él es 120 millones de pesos. Listo. Porque sí le va a enfrentar los costos y gastos. Y en el IVA, recuerden que si el IVA lo generó solo sobre 20 millones, pues en los IVA descontables únicamente puede meter IVAs que se relacionen con la administración o con las cosas administrativas. Pero los IVA de los materiales de la construcción no los puede tomar como descontables. Entonces ese es el tratamiento para hacer retención de renta a alguien que está cobrando servicios de la construcción de bienes inmuebles. El 2% está en el artículo 1.2.4.9.1 del decreto único tributario 1625 del 2016. Vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. Aquí recupere el mouse. Quito las rayitas. Y vamos a esta. Dice, ¿qué normas regulan la presentación del formulario 350 de retención en la fuente por el año grado 2020? ¿Qué cambios se presentan en el formulario respecto al año grado 2019? Entonces, miren, el formulario 350 lo habían expedido primero en marzo y ahora lo acabaron de modificar con la resolución 047 de mayo del 2020 para poder incluirle la retención por el impuesto solidario COVID del decreto ley 568 de abril del 2020. Entonces, ya lo modificaron, ¿listo? Y hay varias novedades. Entonces, si yo abro, por ejemplo, a ver, el formulario 350 que aquí está. Agarro este enlace, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy a abrirlo acá. Busco acá la pestaña acá. Y quitamos estas rayitas. Entonces, primero ya no está la retención del INC de bienes inmuebles, que sí se practicó durante el 2019. Era artículo 512 raya 22 del Estatuto Tributario. Y eso fue declarado inexecuible por la Corte Constitucional en diciembre 5 del 2019. Entonces, ya por acá no hay retención de INC de bienes inmuebles porque eso se acabó y porque la ley 2010 no lo revivió. Bueno, listo. Y entonces, están estas dos retenciones del impuesto solidario COVID o el impuesto voluntario COVID, que es lo que regula el decreto ley 568, ¿sí? De abril del 2020. Las demás secciones del formulario 350 siguen estando iguales. Recuerden que el formulario 350, entonces, requiere la firma de contador o de revisor fiscal si se dan las condiciones, ya les digo de cuál artículo, ¿sí? A ver, miren, recupero aquí el mouse y me meto aquí a PowerPoint. Entonces, hay que leer el artículo 606, 606 del Estatuto Tributario que nos dice que si al cierre, por ejemplo, el 2019, el patrimonio bruto o los ingresos brutos del 2019 se pasaron de 100.000 UBTs, entonces las retenciones del 2020 necesitan firma de contador. Pero si la empresa ya tiene el revisor fiscal nombrado para año 2020, entonces las declaraciones de retenciones del 2020 se necesitan infirmadas por revisor fiscal. ¿Listo? Ahora, el 580-1 le sigue diciendo que usted las puede presentar sin pago, pero que se puede tardar máximo dos meses para hacer el pago. Si se pasa estos dos meses, ahí ya la declaración se la dan por ineficaz, por no presentada. Y el 402 de la ley 599-2000 que me dice que hay responsabilidad penal. Penal es que también si presento y no pago entre los dos meses, también se inicia un proceso penal. Penal por no hacer el pago de la retención en la fuente. ¿Listo? Ten mucho cuidado porque si ustedes están en medio de una crisis, en medio de una pandemia como la que está pasando en el mundo y están haciéndole compras a crédito a los proveedores, resulta que así el proveedor les dé 90 días para pagar la retención y las autorretenciones en sus ventas. La retención y las autorretenciones sí se pagan al mes siguiente. Ese es el problema de la retención. Yo por eso es que he dicho que en medio de esta pandemia deberían establecer que la retención fuera por caja, por sistema de caja, como pasa con las entidades públicas. Que en las entidades públicas ley 633 del 2007, ellas sí hacen la retención solo en el momento del pago. Entonces, el día que hay plata para el proveedor, pues ese día se le quita la plata a la DIAN. En ese mes en que hubo el pago al proveedor, ese día también queda separada la plata para la DIAN y listo. Pero no, no han querido aplicar eso en medio de esta pandemia y las empresas del sector privado hacen la retención por causación y así el proveedor les dé 90 días. Resulta que la retención hay que pasársela a la DIAN a los 20 días o a los 30 días siguientes después de haber hecho la retención. ¿Listo? Entonces, cuidado pues porque si están practicando las retenciones así por causación, pues les toca reventar la plata para, o tómense máximo dos meses para que luego paguen con los intereses de mora. O sea, ahorran sí las sanciones de sembran y luego pagan con intereses de mora. Vamos a otra pregunta. Sí. Dice, a ver, quito aquí, recupero el mouse. Dice, es cierto que la retención en la fuente puede ser presentada sin pago hasta por un periodo de dos meses. Si no se paga en dicho tiempo, ¿puede el contribuyente ser privado de su libertad? Sí, eso lo sigue diciendo el 580-1, 580-1 del Estatuto Tributario y también el artículo 402 de la ley 599-2000, que es el código penal. Entonces, les voy a leer, por ejemplo, el 580-1 del Estatuto Tributario. Me meto acá al Estatuto Tributario, quito estas rayitas y me meto al 580-1, por aquí me acerco. Entonces, 580-1 del Estatuto Tributario que me habla de la ineficacia de las declaraciones, pero entonces usted se mete acá al inciso quinto, 1, 2, 3, 4. Este es el inciso quinto, ¿sí? Y me dice lo siguiente. Entonces, la declaración de retención, la fuente que se haya presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar, producirá efecto legal y siempre y cuando el pago total de la retención se efectúa se haya afectado a más tardar dentro de los dos meses siguientes. Entonces, es para las que presentes oportunamente. Si la presentas oportunamente, te puedes tomar hasta dos meses para hacer el pago. La que presentes tarde, esa sí no te dejan tomar las dos meses. Si la presentas un día tarde, hay que presentarla con pago total. Pero si la presentas antes del vencimiento, te puedes tomar hasta dos meses para hacer el pago. ¿Listo? Lo anterior, obviamente, sin perjuicio a la liquidación de los intereses de mora. Cuando ya haces el pago, tienes que liquidar intereses de mora. Me estoy acordando que ustedes en este momento se pueden beneficiar de una norma muy importante. La voy a buscar acá en mi computadora. Sí, que es un decreto. A ver, se me crecen estos comandos del Zoom. Entonces, decreto que rebajó los intereses es este. Decreto, a ver, no, ese no era. El 688. 688. Ojo al dato. 688, 22 de mayo del 2020. Sí, y está bajando la tasa de intereses. Está bajando la tasa de intereses. Para cualquier deuda que tengas atrasada en este momento, ya no tienes que liquidar la tasa de usura menos dos puntos, sino la simple tasa normal. La tasa corriente bancaria. Esa tasa de interés de forma transitoria, ¿hasta cuándo? Hasta noviembre. Todo lo que quieras pagar y que tengas atrasado de aquí hasta noviembre, entonces te están diciendo que, por favor, solamente utilices, será liquidado con una tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de interés bancario y corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario certificado por la superintendencia financiera. Ya. O sea, que traten de ponerse al día de aquí a noviembre con lo que tienen pendiente de pago. Y la tasa de interés es más sencilla. Es la tasa sencilla. No hay que elevar la tasa de usura y quitarle dos puntos, ¿no? Y esto aplica para cualquier deuda que tengas pendiente de pago, una deuda del 2015 al 2014. Recuerden que las deudas, si no les ha pasado cinco años, esas son las que puede exigir la DIAN. Pero una deuda de más de cinco años y no se las exigieron, eso ya prescribió. Esa no la vayan a pagar. Las que tienen más de cinco años, esa no la vayan a pagar. Esto se dice el artículo 815, ¿verdad? Siguiente del Estatuto Tributario sobre la prescripción de la obligación de pago. Pero entonces una que no les ha pasado los cinco años, aprovechen este. Eso es un papayazo, como se dice. Les están bajando la tasa de interés. Bueno, vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. Sí. Y me meto acá. Y escogemos otra pregunta. ¿En qué formato de exógena debe ser reportada la retención en la fuente? Entonces, la que usted practica, retención a título de renta o retención a título de IVA, para año grado de 2019, la exógena se regula con la resolución 11004 de octubre del 2018. Esa es la que hay que leer. Entonces usted, si durante el 2019 practicó retenciones, puede llegar a manejar varios formatos, que uno es el 1001. Ese es para los contribuyentes en general, que practicaron retención en la fuente, sean personas naturales o jurídicas. El 1159 es para los que son ejecutores de convenios de cooperación internacional. Ellos usan el 1159 para reportarle mensualmente a la DEAN qué pagos hicieron y qué retención de renta, de IVA o de timbre hicieron. Y entonces la meten al formato 1159. El 5247 lo usan los que son los ejecutores de los convenios de cooperación. No, ejecutores no. Son los que ejecutan los contratos de colaboración. Entonces, que por ejemplo, un consorcio. El consorcio hacía los pagos a terceros. El consorcio le informa a la DEAN el pago hecho al tercero, la retención practicada al tercero. Y en ese mismo formato también le informa a la DEAN quién es el miembro del consorcio que se va a tomar el costo gasto. Pero la tarea de reportar el pago al tercero con la retención la hace el propio consorcio y eso va en el 5247. O el mandatario en los contratos de mandato. Todo lo que sean contratos de colaboración lo llama la norma. El 1032 ese es el de los notarios. Es un notario que en la notaría le tenía que hacer retención a los que vendían bienes raíces. Esa retención va en el 1032. Las otras retenciones que haya tenido que practicar el notario, que él tenía un empleado que le pagaba por honorarios y le hizo retención por honorarios. Entonces, esas sí las lleva al 1001. Pero el notario en el 1032 lleva las que él practicó como funcionario que intervino en el proceso de escriturar algo y que él le quitaba la retención del 1% al vendedor. Esa la mete el notario en el 1032. El 1014 es para pagos que hayan hecho las sociedades que administran fiducias, las sociedades que administran patrimonios autónomos. Ellas hacen los pagos a terceros, practicaron la retención, van el 1014. Y el 1056 es para los que son secretarios de los órganos que financian gastos con recursos del Tesoro Nacional. Ese órgano que financia gastos con recursos del Tesoro Nacional, los pagos a terceros y la retención las metes en el 1056. ¿Listo? Entonces, esos son los diferentes formatos de un exógeno año grabado en 2019 para estar reportando retenciones a terceros. Y las que le hayan practicado al informante, las que le hayan practicado al informante, van siempre es en el 1003. Van en el 1003. Ustedes pueden aprender mucho más sobre el tema de la retención. Si estudian, por ejemplo, a ver, aquí agarro el mouse. Sí. Y si agarran y miran, por ejemplo, este material, este material que está acá en el portal. Miren que están queriendo ampliar todos los plazos para presentar la exógena del año 2019. Si les conceden esa petición a los contadores, pues, se van a desestresar un poquito. Pero aquí en el portal está, este material es exclusivo de los suscriptores oro. Entonces, es una gran matriz. ¿Sí? Aquí la puedo yo descargar un momentico. Aquí abajo la descargo. Tan, la descargo. Y cuando la abres, es una gran matriz. Aquí la estoy abriendo, ya la estoy abriendo. Exacto. Entonces, es una gran matriz donde está el detalle de quién hace cada formato. ¿Quién hace cada formato? ¿Sí? Y los detalles de cada formato. ¿Quién hace cada formato y los detalles de cada formato? Entonces, es muy útil para tener en un vistazo las cosas más importantes de quién hace cada formato. Y las características de cada formato. Y esto viene acompañado de, aquí mismo donde descargaban este material, viene acompañado de otros formatos en Excel para los distintos formatos como tal. ¿Listo? Y esos formatos, pues, son para que usted haga plantillas de borrador de los diferentes formatos antes de llevarlos al prevalidador de la DIAN. Es que en estas plantillas de borrador que uno puede elaborar, uno sí puede hacer sumas, sí puede hacer, ordenar la base de datos como la quieras ordenar. Si puedes hacer una serie de revisiones de control que no te deja ser el prevalidador. Entonces, tú haces primero un borrador, revisas que todo está bien, que las cosas cruzan, no sé qué, ta, ta, ta. Y luego ahí sí ya simplemente copias y pegas en el prevalidador. Entonces, estas plantillas también las hago yo con comentarios importantes de qué cosas debes tener presente cuando estés armando cada borrador. Y esto es exclusivo de los suscriptores oro. Entonces, por favor, suscriptores oro, no lo vayan a estar difundiendo porque es que es de los suscriptores oro. Entonces, no nos hagan el daño de, es como si te compraras un libro en papel y le tomaras las fotos y lo regalas por internet. Estás pirateando, estás pirateando y estás dañando el trabajo de los dueños del trabajo. ¿Listo? Y si a alguien no es suscriptor oro y le interesaría tener todo esto, más ocho horas de charla, más un libro virtual sobre el tema exógena, pues entonces entra acá, arriba dice actualices.com, es las tiendas en línea, es las capacitaciones en línea y busca este ícono. Sí, acá donde soy yo, este de aquí. Y allí puede adquirir por solo 80 mil pesos todo ese trabajo. Las ocho horas de conferencia en línea, más el libro, más todos los Excel. Y muchas gracias de antemano al que lo quiera apoyar ese trabajo. Vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. ¿Sí? Y dice, ¿cuáles son las sanciones tributarias relacionadas con el cobro de la retención en la fuente por el año agradable de 2019? Pues miren, si usted presenta la declaración de la retención de la fuente y sin pagos, entonces vendrá una sanción penal, porque si usted se puede tardar solo hasta dos meses, tádese solo hasta dos meses para hacer el pago. Pero si no hace el pago, entonces la declaración se pasa a considerar ineficaz y empieza el proceso penal del artículo 402 de la ley 599 al 2000. O sea, lo van a llevar para la cárcel, porque se quedó con un dinero que era público. ¿Sí? Entonces, mejor dicho, endeudense con quien se tengan que endeudar, pero la plata, la retención, traten de pagarla. Sí, tómense solamente máximo dos meses después del vencimiento. Entonces, mire, uno puede, si madrugada a tiempo, si la presenta antes del vencimiento, ahí es cuando se puede tomar hasta dos meses. Pero si declaras extemporáneamente, hay que presentar con pago, con pago, porque ahí sí ya no te dan los dos meses y te dan la declaración por ineficaz y empieza el proceso penal. Y también tengan presente la sanción del 640, 641, 644 del estatuto tributario. El 641 es la sanción de extemporaneidad. Si la presentas tarde, pues hay que liquidarle el 5% del total de retenciones a pagar. El 640 es el que les dice que ustedes pueden reducir por un principio de progresividad esa sanción del 641, la pueden reducir si nunca antes se habían liquidado esa misma sanción de extemporaneidad. Y si se cumplen los requisitos del 640. El 644 también les dice que el día que la tengan que corregir, pues ahí está la sanción de corrección. Es el 10% de la mayor retención en la fuente por pagar. Y si es una retención para disminuir el valor de las retenciones por pagar, pues es una origen de la sanción, pero tendrías que hacerlo a más tardar dentro del año siguiente al vencimiento. Lea en artículos 588 y 589 del estatuto tributario sobre la oportunidad para hacer correcciones a las declaraciones. Y el 667 también habla de la sanción por no expedir certificados de retención. Ojo, sanción por no expedir certificados de retención. Entonces, preocúpense para estar escribiendo oportunamente los certificados de retenciones. Vamos a otra pregunta. Agarro aquí el mouse y vengo acá. Dice, ¿en qué consiste la retención de la fuente por procedimientos 1 y 2 por conceptos de salarios? Entonces, a los asalariados, su empleador es el que tiene la facultad de decidir qué procedimiento de retención le hace, si el 1 o el 2. Y eso está regular en artículos 383 y 385. Sí, o mejor. Y también faltó, ahora ya reflexo, está el 383 y 385. Voy a revisar un momentico acá. Agarro acá en internet. Busco acá el estatuto tributario. Quito estas rayitas. Sí, y miramos acá. Este es 385, con esto me acerco. Este era la primera opción y me faltó citar el 386. 386 es la segunda opción. Entonces, 385 es el procedimiento 1. Y 386, acá está, 386 es el procedimiento 2. ¿Listo? Entonces, el empleador decide qué procedimiento le hace al trabajador y todo eso se regula con las normas que están en los artículos 1.2.4.1.3 hasta 1.2.4.1.41 del Decreto Único Tributario 1625 de octubre de 2016. Varios de ellos modificados con el Decreto 359 de marzo 5 del 2020. Entonces, la manera práctica de mirar cómo se hace un procedimiento 1 y cómo se hace un procedimiento 2. Entonces, por ejemplo, en diciembre y junio, cuando se le va a hacer procedimiento 2 a los trabajadores, el empleador se tiene que ubicar, por ejemplo, se ubicó en diciembre del 2019, tomó los pagos de los 12 meses anteriores, que fueron entonces noviembre del 2019 a diciembre del 2018, cogió todos esos pagos y les hizo una depuración, le quitó ingresos no grados, le quitó rentas exentas y luego lo buscó en la tabla, ¿sí? Y esa tabla entonces le origina un porcentaje y ese porcentaje es el que le va a estar aplicando de forma fija a los pagos de los siguientes 6 meses. A los siguientes 6 meses le hace la depuración mensual del pago, pero le va a aplicar ese porcentaje fijo que definió en diciembre. Incluso si ese porcentaje fijo que definieron en diciembre fue 0, puede ser 0. Entonces los pagos grabables de los siguientes 6 meses la retención va a ser 0, ¿ven? Pero si el empleador no hace eso, no hizo los cálculos para aplicar lo que llamó el procedimiento 2, entonces ya le toca en cada uno de los meses hacer la retención con el procedimiento 1 y es cada pago depurado del mes, buscarlo en la tabla del 383 y hacer la retención que salga con esa tabla del 383. Y ustedes pueden practicar más si miran acá en el portal estos materiales, por ejemplo estos son los de año 2020, voy a quitar el mouse aquí, lo agarro aquí, este aquí, agarro este por ejemplo, ¿sí? Y no, ahí no, tiene que ser una pestaña por acá, acá, y miran en el portal este material, retención a la fuente con procedimiento 1 sobre renta de trabajo, esto fue publicado el 14 de enero del 2020, ahí está toda la depuración y la tabla y si necesitan estudiar procedimiento 2, pues aquí les tengo reseñado el del procedimiento 2 que se tuvo que haber hecho en diciembre del 2019 para luego aplicarle ese porcentaje fijo a cada uno de los pagos grabables de los meses de enero a junio del 2020, ¿listo? Entonces aquí pueden estudiar procedimiento 2. Y también en estos casos de la retención a la fuente sobre la prima legal. La prima legal entonces, para aquel que está sometido a procedimiento 1, la prima legal no se suma con los pagos del mes, la prima legal se depura por aparte. Y si la prima legal está por debajo de 4 millones, uno le quita el 25% y ya, al buscar eso en la tabla le produce cero. Pero cuando alguien está en el procedimiento 2, la prima sí se suma con todos los demás pagos del mes y forma una sola gran base y una sola gran depuración y luego se le aplica el porcentaje fijo que se le venga aplicando en el semestre. Entonces hay que estudiar también los casos de la prima legal porque se acerca el proceso de hacerles el pago a los trabajadores de la prima legal. Bueno, vamos a otra pregunta. Y esta dice, ¿Cómo funciona la retención a la fuente por las compras realizadas entre grandes contribuyentes? Primero que todo, estudian estas resoluciones. La 048 de octubre de 2018, que es la que dice con qué criterios la DIAM puede convertir a alguien, persona natural o jurídica, en grande contribuyente. Y cada dos años la DIAM tiene que sacar el listado de quiénes son grandes contribuyentes. Y por eso los de 2019 y 2020 los escogieron con la resolución 12.635 de diciembre de 2018. Pero como los dos años se cumplen ahorita en diciembre de 2020, entonces en diciembre de 2020, si no hay cambios en las normas, la DIAM va a acoger otra vez la resolución 048 de octubre de 2018 y allí hay como ocho criterios. Y va a acoger a los contribuyentes a ver si les aplica alguno de esos ocho criterios. Que el patrimonio entonces, en este caso del 2019, le van a mirar si era grande, que si las retenciones que practicó durante el 2019 fueron grandes, que si el IVA que pagó durante el 2019 era grande, estudien la resolución 048. Porque la DIAM de octubre de 2018, porque la DIAM en diciembre de 2020, va a mirar esos criterios. Y si usted hasta ahora no está en el listado de grandes contribuyentes, lo podrían meter al listado de grandes contribuyentes. Si ya viene como grande contribuyente, lo podrían dejar que continúe como grande contribuyente. Y si viene como grande contribuyente y ya no le aplica ninguno de esos ocho criterios, pues lo van a sacar del listado de grandes contribuyentes. Pero todo se va a pasar en diciembre de 2020. En diciembre de 2020 tienen que sacar el nuevo listado de grandes contribuyentes para los años 2021 y 2022. ¿Listo? Entonces, eso para que se sepa cómo es que se escoge a los grandes contribuyentes. Y resulta que si entre grandes contribuyentes se van a comprar, pues resulta que hay que leer el 361 que dice que si el que se va a llevar el pago se está llevando un ingreso no grabado o se está llevando una renta exenta, pues no se le hace retenciones en la fuente. O también lean la resolución 5707 de agosto 5 de 2019, que allí están los requisitos para que una persona natural o jurídica le solicite a la DIAN el permiso de actuar como autorretenedor tradicional de renta. Entonces, si le estás haciendo el pago a un grande contribuyente que ya tiene la autorización de la DIAN para actuar como autorretenedor, pues no le tienes que hacer la retención. Él solito se va a hacer la retención en la fuente. ¿Listo? Y en cuanto a retenciones de IVA, lean el 437 rayado del Estatuto Tributario, ¿sí? Para retención de IVA. ¿Por qué? Porque allí se dice que si los grandes contribuyentes se compran entre ellos, no se tienen que hacer retención del IVA. ¿Listo? Entre los grandes contribuyentes no se tendría que hacer la retención del IVA. Listo. Y, pues, les dejo de lectura, por favor, para que profundicen de estos temas. Este material, por ejemplo, lo voy a agarrar aquí. ¿Sí? Lean esto porque esto es reciente, esa resolución 5709 de agosto del 2019, es la que dice cuáles son los requisitos para que en ese momento ya se permite que hasta personas naturales le puedan pedir permiso a la DIAN de actuar como autorretenedor. Estamos hablando de la autorretención clásica, la tradicional. Entonces ya hasta una persona natural puede hacerle solicitud a la DIAN de ser mejor autorretenedor. Listo. Y eso sirve para que al final del año no anden pidiendo certificados por ahí a lo loco, sino que el que es autorretenedor se autorretiene y tranquilo. Vamos a otra pregunta. Ya me toca cerrar este archivo. Este lo grabo. Y, a ver acá. Sí, este lo grabo. Y, ¿cuántas personas hay? No escucho. Doctor, en este momento tenemos 402 personas. 402. Ah, listo. Entonces, muchísimas gracias. 409 ya subió. A esas 402 o 409. Recuerden que esto lo pueden ver en diferido, ¿no? Si tienen que hacer otro tipo de cosas urgentes, pues esto va a quedar grabado. Y gracias también por visitar el video de forma diferida. O sea, cada quien administra su tiempo, pero si logran luego visitar el video de forma diferida, pues muchas gracias. Y vamos a otra pregunta. Entonces, dice, ¿El subsidio a la nómina recibido de acuerdo con lo establecido en el decreto 639 de mayo del 2020 se debe facturar y cobrar el IVA? Pero resulta que no. No hay que facturarlo. Porque usted lee el parágrafo sexto del artículo 616 raya 1. Y se habla de que la facturación electrónica es solo para venta de bienes o prestación de servicios. ¿Listo? Y también lean el artículo 615, el 617 literal C, que siempre dicen que la factura de venta implica desagarrar el nombre de a quien le vendiste un bien o a quien le prestaste un servicio. Entonces, en esta ocasión las empresas no están ni vendiendo bienes ni prestando servicios. Entonces, no se tienen que poner a hacer tareas de facturar. No es obligación facturar ese ingreso de una donación que les está haciendo el Estado. El Estado les está dando un subsidio, es una donación. Pero eso no se factura porque no es ni la venta de bienes ni la prestación de servicios. Y en cuanto a IVA, porque lo mismo le pasa a las fundaciones. Las fundaciones no facturan las donaciones que la gente les da. Las fundaciones hasta las certifican y todo. Pero no es obligación facturar eso. Y en cuanto a IVA, no. Ese subsidio que les está dando el Estado nunca va a ser generador del IVA porque el IVA solamente se genera en venta de bienes corporales muebles, en prestación de servicios, en juegos de suerte y azar, en ventas de intangibles. Los hechos generadores están en el 420. Entonces recibir un auxilio del Estado nunca te va a hacer que tengas que generar IVA sobre ese auxilio del Estado. ¿Ok? Y vamos entonces. Ah, y en el formulario del IVA, cuando estén recibiendo ese subsidio y ustedes sean al mismo tiempo declarantes del IVA, metan ese subsidio al renglón 40 del formulario 300. Les voy a mostrar el renglón 40 del formulario 300. Entonces este es el, ah, se me, me tengo que quitar aquí el mouse y agarrar aquí este material. Y entonces en el renglón 40, en el renglón 40, ¿sí? Como ingreso no grabado. O sea, un ingreso que nunca es sujeto al IVA, ¿sí? Es como si te ganan, como cuando recibes una indemnización, cuando recibes un dividendo. Esos son ingresos que nunca te hacen responsable del IVA. Entonces los vas a meter acá al renglón 40. Y lo que me queda en duda es el proceso del prorrateo, porque para las empresas que tengan que someter sus IVAs comunes a prorrateo, entiendo que ese tema son los ingresos excluidos, exentos y grabados, pero este renglón de acá no participaría en el proceso del prorrateo. El renglón 40 no participaría en el proceso del prorrateo porque solamente participa en la suma de ingresos que se sean excluidos, exentos y grabados. ¿Listo? Bueno, vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. Dice, de acuerdo con lo establecido en la resolución 042 de mayo del 2020, las propiedades horizontales deben implementar la facturación electrónica. Entonces ustedes lean el parágrafo 616, el parágrafo 6 del artículo 616 raya 1. Y les dice lo siguiente, parágrafo 6 del 616 raya 1. A ver, me meto acá, recupero el mouse, y lean siempre con detenimiento todo esto. La factura de venta es para cuando se venden bienes o se prestan servicios. Ya. 316 raya 1. Sí. Factura, documento equivalente. Y entran acá el parágrafo 6 esto. Y en lo siguiente, el sistema de facturación electrónica es aplicable para las operaciones de compra y venta de bienes y servicios. Ya. Ese sistema también es aplicable a otras operaciones tales como pagos de nómina, exportaciones, importaciones, y los pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las ventas. Ahora es que leer la reglamentación que hasta ahora se ha hecho con el decreto 358 de marzo del 2020, y la resolución 042, de que cómo así que la factura para un pago de nómina. Es que como los asalariados no me facturan a mí. Un asalariado no me factura a mí. Y yo le estoy haciendo pagos al asalariado. Entonces me va a tocar hacer como una especie de documento equivalente en los pagos a la nómina para luego reportarle a la DIAN ese documento equivalente. De eso se trata todo el control que quieren hacerle a los pagos que se llevan los asalariados. ¿Sí? O cuando tú importas, pues el importador te llega a la factura de importación, pero él no le manda esa factura a la DIAN. Entonces tú como importador vas a tener que hacer un documento especial por las importaciones para luego reportárselo a la DIAN y que ahí sí la DIAN sepa cuántos pagos se están llevando el empleado que se llevó la nómina o el importador. ¿Listo? Entonces todo esto hay que empezar a leer con detenimiento esa resolución. Pero entonces la copropiedad que solo está cobrando sus cuotas de administración, eso no es ni la venta de bienes ni la prestación de servicios. Por consiguiente ya no está obligada a soportar eso en facturas de venta electrónica. No. Ya puede seguir haciendo sus cuentas de cobro. ¿Listo? Y el que se va a tomar el costo gasto sí podría tomarse ese soporte como costo gasto porque es que en realidad la copropiedad no está obligada a facturar. Ahora, si la copropiedad le da por explotar que el servicio de parqueadero, que el servicio de, ¿cómo se dice? De pautas por ahí, de concesiones, de zonas, a veces hasta tienen locales que ya rienden. Esas actividades sí son prestación de servicios. Esas actividades que son prestación de servicios, esas sí las tiene que facturar electrónicamente. Vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. Tinc, tinc, tinc. Y agarro aquí el mouse y me devuelvo acá. Aquí está. Vamos a otra pregunta. Y dice, un pensionado que recibe pensiones en el país y del exterior y realiza aportes a salud, en caso de que todas sus pensiones recibidas en el país sean renta exenta, ¿puede imputar los aportes a salud a las pensiones recibidas del exterior? ¿Existe alguna restricción respecto a si a la fila de pertenencia con pensiones o un fondo privado? Pues miren, si usted es un residente y le va a declarar renta al gobierno colombiano y recibe pensiones de Colombia más pensiones del exterior, ambas pensiones tienen que estar en la cédula de pensiones. ¿Listo? En la cédula de pensiones. Vamos a mirar por acá el formulario 210, prescrito con la resolución 045 de mayo de 2020, el formulario 310 para el año 2019. Pero también tienen que mirar el numeral quinto y el parágrafo tercero del artículo 206 del Estatuto Tributario, el artículo 337 del Estatuto Tributario y los artículos 1.2.1.20.2 y 1.2.1.20.3 del Decreto Único Tributario 1625, modificado con el artículo 10 del Decreto 2264 de 2019. Yo me voy a pasar solo al formulario. Voy a mirar los renglones 69 y 73. Entonces, aquí quito todas esas rayitas y nos vamos para el formulario 210 y miramos los renglones 69 a 73. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted, como pensionado, si va a declarar renta al gobierno colombiano y recibe pensiones de Colombia y pensiones del exterior, voy a aumentar aquí el zoom a esto. Ahí está. Entonces, los ingresos por pensiones los vas a meter acá. ¿Listo? Que aquí, ¿qué puede rezar como ingreso no agrado? El aporte obligatorio a salud y hasta el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Pero, un ejemplo, si las pensiones ganadas en Colombia son 100 millones, 100 millones, más las pensiones del exterior son 30 millones, aquí habrían 130 millones. Ahora, a las pensiones ganadas en Colombia, 100 millones, le vas a restar aquí 7 millones de aportes a salud y aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Pues, entonces, cuando llegues a que un renglón de renta exenta, a las pensiones ganadas en Colombia solo les puedes restar como exento 93. Solo 93. Porque aquí ya te restaste 7 como ingresos no agravados. Y los 7 alteraron el renglón 71. Los 7 alteraron el renglón 71. Así que, técnicamente, en el 71, de las pensiones ganadas en Colombia solo habrían 93. Y si allí hay 93, lo que puede restar aquí es 93. Entonces, como pensiones ganadas en Colombia. Y las pensiones del exterior no tienen ningún ingreso no agravado y no se pueden restar como renta exenta. Las pensiones ganadas del exterior no se les puede asociar ingresos no agravados y tampoco se les puede asociar rentas exentas. Entonces, la pensión ganada del exterior que dije que eran 20 millones pasan derechito acá también hasta el renglón renta grabable. Los 20 millones como mínimo tienen que estar aquí más la parte grabable de las pensiones ganadas en Colombia. ¿Listo? Y recuerden que todo este material de personas naturales yo ya lo tengo listo en un libro de 200 páginas que va a estar acompañado de 8 horas de grabación que va a estar grabando si Dios quiere mañana, viernes 29 de mayo y que los interesados pueden ir adquiriendo de una vez ese producto lo pueden ir adquiriendo de una vez acá en el portal. Vamos a ver acá. Entran acá actualizase.com slash tienda en línea slash capacitaciones en línea y buscan donde aparezca este rostro mío así y seguía multiformato para la declaración de renta de personas naturales allí. Ese es entonces el producto para que se lo quieran ir adquiriendo de una vez pero todo se va a poder descargar a partir del 8 de junio y a los primeros compradores los vamos a premiar permitiéndoles hacerles un consultorio exclusivo para ellos que lo vamos a hacer el 4 de julio. El 4 de julio un consultorio exclusivo con los primeros compradores. Bueno, vamos a otra pregunta. Otra pregunta. Sí. A ver, recupera que el mouse está. y dice ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Si en junio de 2020 se produce contingencia en el portal de la DIAN cuando todos presentan declaraciones e información exógena. Sí. Prepárense. Prepárense porque eso puede ser doloroso. Como aplazaron renta y aplazaron exógena y todos entrando en junio mi consejo es madruguen. Además, miren lo que les he hecho un millón de veces. Los formatos de exógena las declaraciones tributarias las tiene que firmar es el representante legal. No se pongan a hacer trabajo de otros. Si ustedes como contadores lo único que tienen que hacer es subir los formatos o hacer el borrador de la declaración lleguen hasta ahí y sienten al representante legal a que mire lo que va a firmar y que lo firme. Porque entonces ustedes son los que se ponen a apropiarse de la firma electrónica de un representante legal y ustedes son los que van a sufrir el día de las contingencias. Pues no, porque a ese señor le pagan sus millones de salario. Él es el que tiene que sentarse a sufrir incluso los días de la contingencia y así el día de la presentación de las cosas él está en China pues para eso todo se hace virtual. En la China también hay internet entonces él se tiene que sacar su tiempo y sentarse y presentar lo que a él le toque presentar y si ese día llega a haber contingencia pues que sea él el que se enverraque, que sea él el que se enoje, que sea él el que lleve gastritis agriera, canas verdes, todo eso, pero ¿por qué el contador? Es que la vía también... Como es el contador el que está sufriendo, ah, pues no, cuando sea el representante legal y los representantes legales pierdan millones de dinero por parar sus negocios para estar sufriendo con un portal de la ALEAN ese día y entonces la ALEAN se va a poner seria. Entonces contadores no se apropien de lo que no les toca. Ustedes no tienen que andar cogiendo las firmas electrónicas de representantes legales. Además, representantes legales si ustedes se arriesgan a estarle dando la firma electrónica a un tercero, en este caso un contador o una secretaria, el día que se vaya ese contador el día que se vaya el secretario les toca estar cambiando las contraseñas. Y adicionalmente si ese contador se quiere torcer puede hacerle un daño grande al representante legal metiéndole al Muisca declaraciones de IVA y de retapuente sin pago y quedan como firmadas por el representante legal y al que van a llevar a la cárcel es al representante legal que firmó eso. Entonces no hagan eso. Cada quien haga su trabajo pero contadores por favor no se pongan a hacer el trabajo de otros. No se pongan a hacer el trabajo de otros. Dejen que cada quien que se gana su salario haga su trabajo. ¿Listo? Y ellos sí pueden, por ejemplo, la contraseña para pagos a los proveedores no la suelta el representante legal. Ah, no, esa no. Ah, no, esa no. Los pagos electrónicos a los proveedores esa sí es de él. Esa sí es de él. ¿Y por qué la de la de la de la de la suelta no tiene lógica? Él tiene que administrar todas sus firmas. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué pasa si se llega a una contingencia que muy posiblemente se puede dar si todos se esperan hasta junio 3? Entonces, lo que pasa es que el 579 rayados, 579 rayados del Estatuto Tributario dice que si se llega a una contingencia, por ejemplo, con las declaraciones tributarias, entonces que el contribuyente se tiene que esperar hasta cuando el portal se restablezca y que tranquilo que no va a tener sanción de extemporaneidad. Pero en mi criterio sí tiene que tratar de hacer el pago porque el 579 rayados lo exonera de la presentación pero no lo exonera del pago y el pago se podría hacer con un formulario 490 en la zona de usuarios no registrados y hacer el pago sin que se haya presentado la declaración. Pero la ODIAN sacó en noviembre del 2019 este concepto 28.625 de noviembre del 2019 y lo comentamos por acá a ver lo comentamos por aquí en este este material ustedes lo pueden leer allí ahí está la doctrina esa de la ODIAN y salió con la tesis de la ODIAN de que tranquilos que si el portal se revienta quedan exonerados tanto de tanto de sanción de extemporaneidad como de intereses de mora aunque eso no lo dice el 579 rayados pero entonces esas son doctrinas de la ODIAN y las doctrinas de la ODIAN viven cambiando cambiando mucho en consecuencia mi criterio sería si se cae el portal de la ODIAN no puedes presentar la declaración listo espérate hasta cuando el sistema de la ODIAN se restablezca pero el pago intenta hacerlo al menos con un formulario 490 impreso en la zona de usuarios no registrados en los días en que hay contingencia en la zona de usuarios no registrados esa no se revienta y por ahí se pueden hacer los 490 que va a quedar obviamente sin la casilla del número del formulario pero muchas declaraciones se han presentado el pago primero y luego la declaración listo por ejemplo el impuesto al patrimonio también es primero el pago y luego la declaración ¿ven? entonces mucho cuidado sí pero ese tipo de cosas se pueden presentar y con la exógena también la resolución de octubre de 2018 que regula la exógena de 2019 les dice que si llega a haber contingencia pues que tranquilos que frescos que no se tensionen que se pueden esperar hasta cuando el día hasta que la DIAN restablezca y ese día entonces ya pueden hacer la presentación de sus formatos de exógena la DIAN entonces a veces lo que ofende a los que hacen el proceso de entregarle las cosas virtualmente a la DIAN es que la DIAN se tome más de las 12 del día más de las 12 del día para declarar la contingencia si el portal de la DIAN X día está malo a las 12 del día diga está malo pero no la DIAN mamá gallo ya son las 3 de la tarde son las 4 de la tarde son las 6 de la tarde y no declara la contingencia entonces el pobre contador que está sufriendo al fin queda en el limbo entonces así no es la DIAN por favor declara esa contingencia al mediodía y ya y punto vamos a otra pregunta vamos a otra pregunta y esta dice para el cálculo de la red voy a tomar otro poquito de agua en el paso de agua de los por allá en el fondo están viendo a la familia cuando las fieras estaban chiquitas listo entonces esta dice para el cálculo de la renta acenta por auxilio de cesantías numeral 4 del artículo 206 que rubros del certificado de ingresos y retenciones deben tener en cuenta para la determinación del salario mensual promedio entonces miren resulta que las cesantías que sean del 2017 y siguientes son ingresos para el trabajador en el momento en que se las consignen y ese trabajador las tiene que reconocer como ingresos en su preparación de renta y les podrá restar como renta acenta sin violar los límites del numeral 4 del 206 es el numeral 4 del 206 y luego de someterse a ese límite del numeral 4 del 206 le toca luego someterse al otro límite del 40% dentro de la célula general entonces ¿qué pasa? el numeral 4 del 206 dice que dependiendo del salario promedio del trabajador así va a ser el monto lo que puede calcular como renta acenta por la cesantía y luego vamos a leer acá el numeral 4 me toca recuperar aquí el mosta me meto acá y 206 quito las rayitas busca acá 206 del estatuto tributario y dice el numeral 4 es este que nos habla de la auxilia cesantía y los intereses de cesantía siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los últimos 6 meses de vinculación no excede a 350 BT serían hasta allí 100% exentos luego vendría el otro límite del 40% dentro de la célula general pero cuando dice y cuando el salario promedio a que se refiere ese numeral excede a 350 BT la parte no grabada se termina así y empieza esta escala empieza esta escala entonces ¿cómo va a saber el contador que recibe el formulario 220 de un cliente que es asalariado ¿cómo va a saber cuál es el promedio ¿sí? de del ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses del 2019 de ese trabajador asalariado que le van a hacer la declaración de la letra pues eso no lo dice el formulario 220 eso no lo dice por ningún lado entonces un formulario 220 se ve así vamos a agarrarlo acá ¿sí? aquí tengo el el enlace para agarrarlo me vengo acá y lo busco aquí lo pego acá ¿sí? y allí está entonces aquí por ningún lado se ve el salario promedio de los últimos 6 meses solamente se va a ver el valor de las asalariadas que le consignaron allá en el 2019 o las que le pagaron durante el año cuando le dieron el ácido ha sido un placer chavo a las 4 de la tarde del viernes ahí esas son las que quedan aquí las que le consignaron en el fondo o las que le pagaron durante el año no se vayan a despistar con esto aquí que muchas contadoras todavía se despistan con esto de reconocidas y creen que son las simplemente causadas estas reconocidas lean el instructivo eso solo para asalariados que tienen régimen anterior a la ley 50 al 90 y que el empleador no las manda a un fondo anualmente sino que el empleador las reconoce en un pasivo entonces las cesantías que el empleador reconoce en el pasivo pero solo para esos trabajadores que tienen régimen de antes de la ley 50 al 90 esas son las que quedan aquí ¿listo? y los que tienen régimen de después de la ley 50 al 90 las que van aquí son las que le consignaron en febrero del 2019 o las que le pagaron a lo largo del año del 2019 porque asalariaron pedía anticipos o porque le dieron el ácido un viernes a las 4 de la tarde ha sido un placer ¿ven? entonces pero por ningún lado el formulario deja ver cuál es el salario promedio y le toca llamar a la empresa por favor dime cuál fue el salario promedio de este trabajador en los últimos 6 meses y que el contador de la empresa le diga bueno vamos a otra pregunta vamos a otra pregunta o si no pedirle a la salariado todas las colillas denomina los últimos 6 meses y sacar el promedio listo esta siguiente pregunta dice si una empresa no tiene la forma de pagar el anticipo en el régimen simple de tributación debido al cierre por la pandemia del COVID-19 ¿qué es respuesta al pago de sanciones tributarias? ¿puede ser devuelta al régimen ordinario por dicho incumplimiento? pues sí resulta que los artículos 903 a 916 del estatuto tributario son los que regulan el régimen simple y usted se va a leer el 910 y el 914 y le dicen que usted no se puede atrasar en más de un mes con el pago de ninguno de esos formularios 2593 y si está en pandemia y se está atrasando pues se va se tiene que regresar al régimen ordinario así de estricto es el régimen simple entonces si usted se atrasa en más de un mes con el pago de cualquiera de esos anticipos bimestrales obligatorios que ellos hacen en el 2593 se tiene que regresar al régimen ordinario y si le toca regresarse al régimen ordinario por el incumplimiento de esos pagos entonces le aplican el artículo 1.5.8.4.2 del decreto único tributario en 1625 y ese artículo yo lo analicé acá en este material a ver acá agarra el mouse ¿sí? ¿está? y agarra el mouse y ¿qué pasa? usted porque le toca salirse por el incumplimiento de de sus obligaciones en el simple se estaba obligado a presentar todo con pago y no hizo alguno de sus pagos solamente haga el favor y se regresa al régimen a ponerse otra vez el código 05 quitarse ese código 47 y bueno aquí no está queriendo cargar rápido ese artículo pero le dicen y le doy solo ah no y me tiene que presentar todos los IVAs que no había presentado y todos los INC de bares y restaurantes que no había presentado porque mientras están en el simple el IVA es anual ¿sí? y el INC de bares y restaurantes quedas integrado entre el formulario del simple entonces alguien que estando en el régimen ordinario hubiera tenido que presentar formulario de IVA bimestrales o patrimestrales o el INC bimestral y entonces al pasarse al simple no los había presentado por tenerse que regresar al simple al ordinario perdón le dicen se me regresa al ordinario y me paga con sanciones intereses todos los IVAs que a esta fecha ya hubiera tenido que presentar estando en el régimen ordinario o todos los INC que a esta fecha ya hubiera tenido que presentar estando en el régimen ordinario lean el artículo ¿sí? que esto lo hicieron lo hicimos en octubre del 2019 ¿listo? porque la reglamentación la hizo el decreto 1468 de agosto del 2019 entonces ese es el problema los que se pasan al simple tienen que tener suficientes liquididades para poder aguantar la permanencia en el simple vamos a otra pregunta y dice ¿en qué tiempo queda en el firme los reportes de exógena? entonces recuerden la exógena es el cumplimiento de una obligación tributaria formal y lo que dice el artículo 638 del estatuto tributario más estas doctrinas de la DIAN como el 96801 de noviembre del 2009 más también lean el artículo 52 de la ley 1437 de enero de 2011 código de procedimiento administrativo es que la DIAN en la práctica tiene hasta 3 años contados después del vencimiento para presentar la declaración de renta y en ese periodo entonces auditar esa información que tuviste que entregar entonces pero ¿cuál declaración de renta? la del año en que entregaste la exógena entonces a ver ustedes van a entregar ahorita la del 2019 y la van a entregar durante el 2020 y lean el 638 dice que la DIAN entonces tiene oportunidad para sancionar por el incumplimiento de obligaciones formales hasta dos años después del vencimiento de la declaración entonces leyendo eso y haciendo el análisis es como si ustedes van a presentar durante el 2020 y la declaración de renta del 2020 se vence en el 2021 y cuentan dos años más y les daría hasta el 2023 en consecuencia esta exógena del 2019 que se vence en el 2020 el plazo de tiempo es hasta el 2023 que tiene la DIAN para entrar a exigírsela al que no la presenta o exigirle correcciones al que la entregó con errores ¿listo? si ya se pasa cuando ya se pasa ese tiempo pues ya la DIAN ni puede exigir la exógena al que no la presentó a tiempo ni le puede hacer correcciones al que la presentó con errores vamos a otra pregunta vamos a otra pregunta y esta es esta dice a ver las compras realizadas en el marco de la medida tributaria de los tres días sin IVA ¿se pueden cancelar en efectivo? pues resulta que no los tres días sin IVA estaban contemplados con los artículos 20 a 26 y 160 de la ley 2010 y se decía que eso tenía que hacerse entre julio primero entre junio del 2020 y luego y julio del 2021 que en ese periodo de tiempo era cuando se iban a poder escoger hasta tres días sin IVA y los requisitos y todo estaban en esta parte de la ley 2010 pero el gobierno como tiene en estos momentos decretada una situación de emergencia económica y sacó el decreto 677 y declaró 30 días de emergencia económica pues entonces sacó otro decreto con fuerza de ley el decreto ley 682 de mayo 21 del 2020 y allí puso los requisitos para los tres días sin IVA diciendo que van a ser el 19 de junio el 3 de julio y creo que el 19 de julio también muy pegaditos todos los tres días muy pegaditos y dentro de los requisitos para que opere la venta sin IVA hay que leer el numeral el numeral 6.3 del artículo sexto entonces se lo voy a mirar se lo voy a leer acá ¿sí? a ver agarro aquí el mouse y agarro esta palquita y miramos el numeral sexto y de ese artículo del artículo el numeral 6.3 del artículo sexto entonces quita aquí las rayitas ok me suena algo yo tengo acá un portarretrato digital que me reproduce fotos y videos fotos y videos de los paseos de la familia y se está reproduciendo un video hagan esa inversión en los portarretratos digitales hay gente que tiene millones de fotos en los celulares y casi nunca las vuelve a ver porque no tiene un portarretrato digital y portarretrato digital si se las va pasando bueno aquí dice forma de pago forma de pago dice los pagos por concepto de venta de bienes cubiertos solamente podrán efectuarse a través de tarjetas débito y crédito y otros mecanismos de pago electrónico entendidos como aquellos instrumentos presenciales que permiten extinguir una obligación dineraria en los que intervenga la superintendencia financiera de Colombia y si es una tarjeta de una entidad vigilada por super solidaria por ejemplo que los bancos vigilados por la super solidaria los bancos cooperativos pues que no servirían entonces que tienen que ser bancos que en los que intervenga la superfinancia tarjetas estrellas en las que la operación la vivir la superfinancia de Colombia la fecha del comprobante de pago o voucher por adquisición de los bienes cubiertos deberá corresponder al mismo día en que se emite la factura recuerden que esos tres días arrancan a las 00 horas entonces y que si se van a poder hacer las compras virtualmente entonces usted se mete a la 00 un minuto la 00 un minuto ya del día el 19 de junio y ya puede empezar a comprar pero tiene que pagar con las tarjetas y la norma por ningún lado impide que con una misma tarjeta se puedan hacer las compras de varios compradores entonces si alguien no tiene tarjeta se le dice pásenme ese efectivo y yo uso mi tarjeta y el que usa la tarjeta se gana las millas las millas de Avianca entonces la norma no impide que con una misma tarjeta se puedan hacer las compras de varias personas ¿listo? y recuerden que hay un límite de hasta 3 unidades por cada tipo de producto para cada comprador si eso se quiere llevar 3 tabletas hasta 3 tabletas el vendedor se las va a vender sin IVA si se quiere llevar una cuarta tableta la cuarta ya lleva el IVA completo y recuerden el comentario de que si ustedes quieren estar seguros de que el día de la venta sin IVA si les están quitando el IVA pues métanse en estos días previos y miran cuál es el precio del producto con todo y el IVA si en estos momentos dice eso vale 119 mil pesos ese vestido vale 119 mil pesos pues el día de la venta sin IVA se lo tienen que dejar en 100 mil porque si no a muchos lo van a estafar y se lo van a seguir vendiendo en 119 mil y el dueño del negocio va a decir es que todos los 119 mil son ventas sin IVA y ya todo es ingreso mío entonces lo van a tumbar lo van a tumbar ¿listo? eso vamos a otra pregunta vamos a otra pregunta quito aquí el mouse lo recupera Catan y ya estamos acabando y dice si una declaración de impuesto al patrimonio roja saldo a pagar inferior aquí tengo yo un errorcito a ver lo corrijo yo mismo aquí con el mouse sí aquí está inferior ya sí porque hay unas personas muy psicorrígidas con los errores de ortografía entonces si arrojas saldo a pagar inferior a 49 ¿cómo se debe pagar? ¿listo? entonces en este momento resulta que el impuesto al patrimonio de 2020 lo reguna los artículos 43 a 49 de la ley 2010 del 2019 y este artículo 1.6.1.13.2.53 del decreto único tributario 1625 2016 dice que el impuesto al patrimonio les dejan pagar primero una cuota en mayo y luego presentar en septiembre ¿sí? y entonces ¿qué pasa? si usted va a hacer primero un pago en mayo sin haber presentado la declaración pero usted sabe que el gran total del saldo a pagar en realidad de menos de 41 pues no se tome las dos cuotas no se tome las dos cuotas porque es que a los que les dan saldo a pagar inferior a 41 no tienen derecho a tomarse cuotas entonces pague todo en mayo pague todo en mayo y ya luego en septiembre presenta eso es lógico ¿listo? porque usted con un saldo a pagar inferior a 41 no tiene crédito no se puede tomar pague todo en una sola cuota ¿listo? esa sería la manera de estar interpretando esta situación de que es que les ponen a pagar primero una cuota y luego la presentación después pero si el saldo a pagar inferior a 41 es pague todo y recuerde que el parágrafo 2 del artículo 115 del estatuto tributario dice que lo que pagues por impuesto al patrimonio no va a ser deducible en renta al final del año y pueden profundizar más en este material de acá ¿sí? en este material que está aquí a ver les muestro para que estudien y este dice impuesto al patrimonio en 2020 en mayo se pagará la primera cuota y la declaración será en octubre hace en octubre me está fallando la memoria entonces y también lean por favor este otro material porque en Excel está en versión de Excel todos los cálculos que hay que hacer para definir el impuesto al patrimonio ¿listo? entonces para poder hacer el impuesto al patrimonio y definir el valor de pagar primero hay que tener cerrado también ya el patrimonio la declaración de renta del 2019 porque es en la práctica el dinero primero del 2020 entonces aquí está el modelo para hacer esto está en Excel esto es exclusivo de los suscriptores o los suscriptores cuando los carguen es por favor solo para ustedes si alguien no es suscriptor y quisiera tener este Excel más otros comentarios a lo que hizo la ley 2010 entonces puede entrar acá al portal busca acá arriba actualícese.com es las tiendas en línea es las capacitaciones guión en línea escribe todo eso que está allá arriba y luego busca acá donde está este icono así en el fondo amarillo este es un producto que yo hice que incluye 8 horas de conferencia un libro virtual y todos esos Excel incluidos ese del impuesto al patrimonio vamos a otra pregunta sí y dice las entidades que califican el régimen tributario especial también pueden acceder al subsidio a la nómina pues ese subsidio es especial que está dando el Estado para auxiliar las nóminas de las empresas a las que se les han bajado las ventas está regulado en el artículo 2 del decreto 639 de mayo 8 de 2020 luego de ser modificado con el decreto 677 de mayo 19 de 2020 entonces vamos a buscar el decreto 639 lo vamos a meter aquí en internet los coman acá los coman acá decreto 639 de 2020 sí de 2020 quitamos las rayitas tan 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 nos metemos acá y aquí está este decreto ya actualizado con el 677 miren que ya está actualizado con el 677 como ya está actualizado con el 677 entonces uno lee en el artículo 2 quiénes son los beneficiarios y dicen las personas jurídicas naturales consorciaciones temporales que cumplan los siguientes requisitos y te vas hasta los parágrafos sí y en los parágrafos te hablan de que entre las jurídicas pueden estar las entidades sin armo de lucro las entidades sin armo de lucro no deben cumplir el requisito establecido en el número 2 o sea no tienen que haber hecho renovación del registro mercantil no porque ellas no tienen inscripción en las cámaras de comercio en su lugar deberán aportar copia del registro necrotributario en todo caso sólo podrán ser beneficiarios del programa las entidades sin armo de lucro que estén obligadas a presentar declaración de renta o en su defecto declaración de ingresos y patrimonio así como información exógena listo entonces si cumples estos requisitos de que sí declara renta o ingresos y patrimonio y también vas a presentar algún formato de exógena 2019 pues ya estás dentro de las que puedes entonces pedir el auxilio de la nómina porque es que hasta antes de la modificación del decreto 677 era sólo la del régimen tributario especial y se quedan por fuera las no contribuyentes se quedan por fuera los sindicatos las iglesias las copropiedades sí porque ellas son no contribuyentes y nunca están en el régimen tributario especial listo entonces ahorita sí entran todas con tal de que cumplan este requisito de acá con tal de que cumplan este requisito de aquí ok y vamos a otra pregunta vamos a otra pregunta sí agarro aquí el mouse vuelvo aquí esa ya es la última con esta coronamos sí dice qué información debe contener el certificado para socios y accionistas del año grabable 2019 mucho ojo hay que hacer un correcto certificado de socios y accionistas año 2019 lean el parágrafo primero del artículo 1613240 del decreto único tributario de 2016 modificado con el 2345 cuando un socios te pida el certificado de los aportes que tiene en diciembre del 2019 más las utilidades que le distribuyeron durante el 2019 más las deudas que él tiene con la sociedad en el 2019 o las deudas que la sociedad tiene para con él los préstamos que le hicieron durante el año todo eso tiene que estar en ese certificado entonces resulta que esta vez es muy importante que la sociedad identifique qué clase de sociedad es ¿por qué? por lo siguiente ustedes van a agarrar este material que está aquí ¿sí? aquí entran acá a verles agarro agarro este enlace y ¿qué pasa? resulta que ustedes lean este documento ¿sí? y aquí se explica que dependiendo del tipo de sociedad que entrega el certificado si es una sociedad del régimen ordinario que no lleva a cabo mega inversiones si es una sociedad del régimen ordinario que tampoco es sociedad CHC o sea compañía holding colombiana si es una sociedad del régimen simple hay 4,5 casos especiales si la sociedad en el certificado se identifica qué tipo de sociedad es entonces los dividendos que le entregó al socio accionista él sabrá cómo te tributan él sabrá cómo te tributan porque los dividendos que le entregaron a él van a tributar dependiendo del año al que correspondía al dividendo dependiendo si se lo entregan como ingreso grabado o no grabado y dependiendo del tipo de sociedad que le entregó el dividendo porque si por ejemplo una sociedad hubiese hecho mega inversiones el que le entregan como no grabado es no grabado y el que le entregan como grabado tributa al 27 entonces todo hay que tenerlo presente y eso se lo quieren que decir ustedes al socio en el certificado qué tipo de sociedad son y qué clase de dividendos le entregaron para que luego en su declaración de renta y aquí ya tengo mi libro preparado sobre declaración de renta y mis Excel sobre eso entonces ustedes pueden practicar también los que ya son suscriptores solo con este otro Excel que voy a mostrar sobre lo que es la tributación de los socios en los dividendos pueden buscar este material en el portal tributación sobre dividendos entonces dependiendo del tipo de sociedad y del año en que pertenecía al dividendo y el tipo de dividendo así es la tributación en este momento y por eso es complejo luego calcularles el impuesto entre el formulario 210 si es un residente o en el 110 si es un no residente y el modelo y el modelo de cómo le pueden hacer el certificado al socio lo pueden buscar acá en este material del portal en este material buscan certificado entonces aquí no me quedó enlazado aquí está era este que quería agarrar este aquí está el modelo en Excel el modelo de cómo le pueden hacer el certificado al socio detallando qué tipo de sociedad es y aquí detallando los tipos de dividendos y otros detalles más descarguenlo acá en el portal eso lo publicaron el 5 de mayo del 2020 y todo eso fue el consultorio de hoy muchas gracias a los que estén conectados sí cuídense mucho y muchas gracias por estar visitando el portal y apoyen legalmente al portal que usted quiera apoyar apóyelo legalmente pero luego no esté pirateando los trabajos que consiguió de ese portal o sea aprendamos a respetar los trabajos que tienen propiedad intelectual esos no los riegan en las redes sociales no porque si no quiebran a las empresitas que están queriendo subsistir si la mayoría de los que me están escuchando son contadores no nos pisemos la manguera entre contadores respetémonos el trabajo entre todos y los que son solo compradores y que no producen cosas intelectuales pues aprendan a respetar el trabajo intelectual y por favor ayuden a que las empresas puedan seguir subsistiendo y más en medio esta pandemia muchas gracias 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 Gracias.